Aquí estoy, Señor, pidiéndote, me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti, háblame, amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí, háblame, Señor, enamórame de ti. Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, encuentro personal con el Señor. Señor, celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de las señoras Esther y Mercedes Ruiz Betancourt, intención de su familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, pidamos a Dios la gracia del perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Dios nos lleve a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Señor de piedad. Tú que siempre nos perdonas, Tú que siempre nos perdonas, Porque nos pierdes mucho. Tú que siempre nos perdonas, Cristo terzyma deeen a la vida eterna. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor de piedad. Oremos, concede Dios Todopoderoso, que a todos los que celebramos el nombre glorioso de la bienaventurada Virgen María, ella misma nos consiga el favor de tu misericordia, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas, juzguen ustedes lo que digo. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo, porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Consideren al Israel, según la carne, los que comen de las víctimas no se unen al altar. ¿Qué quiero decir? Que las víctimas sacrificadas o los ídolos son algo, o que los ídolos son algo, no. Sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que se unan a los demonios. No pueden beber del mismo cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. El Señor ha hecho en mi misericordia. A ti levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que viene a mí escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa. Cabó, ahondó, y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si hay una falta que nos hace demasiado mal a la vida espiritual, al encuentro con Dios y al encuentro con los hermanos, es la tibieza. Es tal vez el mal que está denunciando el apóstol San Pablo en la primera lectura. La tibieza. Como dice la canción, no soy de aquí, ni soy de allá. Y hoy el Señor nos pide radicalidad en nuestras decisiones. El Señor nos pide radicalidad en la forma en la que estamos orientando nuestra fe y nuestra vida. Y en palabras de la primera lectura, queridos hermanos, o somos de Dios, o somos del demonio. O bebemos el cáliz de Cristo, o en caso contrario y peor aún, beberemos del cáliz del maligno. Muchas veces nosotros personificamos el demonio. De hecho, si usted le dice a un niño cómo es el diablo, él se lo describe. Un ser feo, con cachos, con una cola puntuda, que tira candela por la boca. Pero en realidad, la voz demonio, diablo, Satanás, en la Sagrada Escritura, tiene un significado. La voz demonio, diablo, significa el que divide. Y esa es la acción del demonio. Dividir el corazón humano, dividir la comunidad de Cristo, dividir nuestro camino que nos conduce hacia Dios. Y si nosotros, queridos hermanos, revisamos nuestra vida, revisamos nuestras acciones, revisamos nuestro propio corazón, nos damos cuenta que en muchas ocasiones nuestro corazón está dividido. Dividido en querer hacer el bien, pero dividido también en que muchas veces nos dejamos llevar por el mal. Dividido en decisiones que puedan convenir a la realización de la obra salvadora de Dios en nosotros. O dividido en todos los momentos que nos alejamos de Dios y experimentamos dolor, frustración, fracaso. ¿Cuál es el origen de todos los males del mundo? No es el origen de Dios, sino que Dios dejó de habitar en nuestro corazón para darle cabida al maligno, al demonio. Por eso el apóstol denuncia ese mal, tibieza que lleva a la división. Se dividió el corazón, se dividió la comunidad. Se dividió el corazón y le dimos cabida al maligno y por eso asistimos a una humanidad plegada, plagada de divisiones, de odios, de contientas. La unidad no es uniformidad, la unidad no es que todos pensemos igual, la unidad no es que todos nos vistamos de la misma manera. Siempre habrá diversidad de pensamientos, de costumbres, de formas de juzgar el mundo. Pero nosotros debemos siempre aspirar a una unidad que nos lleve a sentirnos miembros de una misma comunidad humana, a no atacarnos los unos a los otros, a no vernos como rivales o como enemigos. Si nosotros pertenecemos a esta gran comunidad de seres humanos, de hijos de Dios, de hermanos en Cristo, debemos siempre aspirar a la comunión. Eso es comulgar. Comulgar no es solamente, queridos hermanos, asistir a la Eucaristía y recibir el cuerpo de Cristo. Comulgar, como dice San Juan Crisóstomo, es volvernos cuerpo de Cristo. Es que todos nosotros seamos miembros de un solo cuerpo en el Señor. Y si somos miembros de un solo cuerpo, no nos atacamos. Si somos miembros de un solo cuerpo, respetamos la vida y la dignidad de la otra persona. Si somos miembros de un solo cuerpo, vivimos siempre la comunión. Queridos hermanos, ante tantas situaciones de violencia, de división, pidamos en esta Eucaristía la comunión, la paz, la unidad y ante todo que en nuestro propio corazón siempre habite Dios. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, por siempre, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor, bendito seas, que al alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Confiamos Señor nuestros dones a la intercesión de Santa María Siempre Virgen Para que al venerar su nombre seamos agradables a ti Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte Dios Padre Todopoderoso Por todo lo que haces en este mundo Por Jesucristo Señor nuestro Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias Sabemos que tú diriges los ánimos Para que se dispongan a la reconciliación Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres Para que los enemigos vuelvan a la amistad Los adversarios se den la mano Los pueblos busquen la unión Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente Y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder El honor y la gloria ¡Oh, sana, 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 oh Señor! ¡Oh, sana, 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 oh Señor! A ti pues Padre Omnipotente te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre Es la palabra de salvación para los hombres La mano que tiendes a los pecadores El camino que nos conduce a tu paz Cuando nos habíamos apartado de ti Por nuestros pecados Señor Nos reconciliaste contigo Para que convertidos a ti Nos amáramos unos a otros Por tu Hijo A quien entregaste la muerte por nosotros Y ahora celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo Te suplicamos por la efusión de tu Espíritu Santifiques estos dones Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Que nos mandó celebrar estos misterios Porque Él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación Sentado a la mesa Tomó pan en sus manos Y dando gracia a este bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracia este bendijo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Que nos dejó esta prenda de su amor Te ofrecemos lo que tú nos entregaste El sacrificio de la reconciliación perfecta Te pedimos humildemente Padre Santo Que nos aceptes también a nosotros Juntamente con tu Hijo En este banquete salvífico Concédenos el mismo Espíritu Que haga desaparecer toda animistad entre nosotros Que este Espíritu haga de tu Iglesia Signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres Y nos guarde en comunión con nuestro Papa El Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Con los demás Obispos Y con todo tu Pueblo Santo Así como nos congregas ahora en torno a la mesa de tu Hijo Reúnenos con la gloriosa Virgen María Madre de Dios Con los apóstoles y con todos los santos Con nuestros hermanos difuntos Tus hijas Esther y Mercedes Ruiz Betancur En el banquete de la unidad eterna En los cielos y en la tierra nueva Donde brille la plenitud de tu paz En Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria por los siglos de los siglos Esa es la oración del Padre Nuestro La oración de la unidad Unidad en el corazón Unidad en las familias Unidad en la sociedad Pidamos siempre la gracia de la comunión Por eso digamos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado de ese mundo Cordero de Dios que quitas El pecado de ese mundo Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Cordero de Dios que quitas El pecado de ese mundo Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz Este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar En la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén Mi alma glorifica al Señor mi Dios Gozase mi espíritu en mi Salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí A mi llato y a majeza de su sierva Muy dichosa me dirán todos los pueblos Porque en mí ha hecho grandes maravillas Porque en mí ha hecho grandes maravillas El que todo puede, cuyo nombre es santo Mi alma glorifica al Señor mi Dios Gozase mi espíritu en mi Salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Acogió a Israel su humilde siervo Acortándose de su misericordia Como había prometido a nuestros padres Habrá mi descendencia para siempre Mi alma glorifica al Señor mi Dios Gozase mi espíritu en mi Salvador Él es mi alegría, es mi plenitud Él es todo para mí Oremos Por la intercesión de María, la Madre de Dios Consigamos Señor la gracia de tu bendición Para que celebrando su nombre digno de veneración Recibamos su auxilio en todas las necesidades Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los acompañe siempre Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Para todos un feliz y santo día Gracias Padre María de Nazaret María me cautivó Hizo más fuerte mi fe Y por hijo me adoptó A veces cuando me pongo a rezar Y en mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret